La ciudad de Guadalupe que oyó un grito de mando prepotente y un semilló formado en el papá. Nadie en la larga ni locura marchó con su león al mercado y se llevó hasta el frío. Al recordar las palabras de tu heredas y centenarios, permítanme contar un noche casi nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.